¿Por qué vas a gastar el doble si compras una patineta de juguete? En este video te voy a explicar por qué mientras armo una patineta profesional esta es una blind que vamos a armar en este momento. Les muestro en Bombis, aquí tengo todas las piezas para armar una tabla, sus ruedas, sus valeros, sus tornillos, la tabla y su lija. Así que vamos a ponerla. Voy a empezar a destapar esta tabla blind que nos llegó hace algunos días. Les contaba por qué vas a gastar el doble si compras una patineta de Walmart, de supermercado o de juguete. Simplemente por una razón, porque son de mala calidad. Oh, miren, esta tabla venía con un sticker. Las patinetas del mercadito, las patinetas económicas. Yo he visto muchas que van desde $200 pesos. Parece increíble, pero sí, desde $200 pesos puedes encontrar una patineta en el mercado, en el Walmart o en el Super, que más te guste. Pero te voy a contar lo que ha estado pasando últimamente. Últimamente, casi todos los días recibimos a alguien en la tienda que viene y nos dice tengo este problema con mi patineta, se rompió el eje, se rompe esta pieza, ¿no? Nos la muestra y resulta ser una patineta del Walmart, que en realidad son de juguete. Hay un montón de variedades, desde $200 pesos, $400, $600, $800, $900. Ya con $1000 pesos te puedes encontrar algo que te va a durar unos meses, pero no te va a durar igual. Entonces, cuando llegan, pues de repente yo me siento bien mal, porque llega un niño con toda la ilusión del mundo que tuvo su patineta por incluso unas horas, dice, es que me la compraron y solamente me duró dos horas. Y pues viene bien apurado conmigo para ver qué podemos resolver. Pero, desgraciadamente, muchas veces las piezas no son compatibles. Y te pongo un ejemplo, los ejes vienen en otra medida. Es decir, que si tú rompes un eje de juguete y le quieres poner un eje profesional a tu tabla, no le va a caber. Hay algunos modelos que sí tienen todos los agujeros que se necesitan para ponerlo, pero la mayoría de los nuevos ya no vienen así. Por lo consecuente, pues tú vas a tener que, ya que compraste la tabla, se te rompió, te duró dos horas, una semana, 15 días. Pues estás bien triste, entonces vas a ir a una tienda especializada a comprar refacciones y vas a terminar comprando piezas profesionales y vas a gastar más. O, en el peor de los casos, vas a terminar comprando otra igual o tus papás te van a terminar comprando otra patineta igual pensando que tal vez no fue un error o algo. Y ya compraste dos patinetas. Con lo de dos patinetas te hubieras comprado a lo mejor una profesional. Siempre me preguntan, entonces, ¿qué hago a la hora de comprar mi patineta? Mira, yo primero te recomendaría que ahorraras para algo más o menos. Si te esforzaste mucho y estuviste ahorrando, pero aún así no te alcanza para una profesional, busca una de segunda mano. Muchas veces hay gente que compra patinetas profesionales y las deja arrumbadas y te las va a vender a un buen precio cuando aún están en perfectas condiciones. De verdad, ese sería mi consejo. Te lo digo porque todo el día hay... Yo creo que hoy llegaron unas cuatro personas con patinetas de juguete. Pues bien tristes los chavos porque ya se les había roto. Y decían, no, pues es que ahí donde la compré no me dieron garantía. Pues es difícil a veces en ese tipo de productos porque los están produciendo extremadamente baratos. Es decir, si tú vas con 200 pesos a un mercado, seguramente te encuentras una. Pero esa patineta de 200 pesos te va a durar unas dos horas, dos días o una semana. Y una profesional, por lo menos te va a durar... Si vas iniciando, hay más probabilidades de que crezcas con ella a que se te rompa. Bueno, si ya después adquieres muchas habilidades y patinando, pues obviamente las tablas las vas a tener que sustituir. Pero ya te estoy hablando de un nivel ya muy avanzado. Yo les cuento esto desde mi experiencia porque yo cuando era niño me llegaron a comprar por lo menos yo creo que unas cuatro patinetas de juguete. Hasta que nos dimos cuenta que había patinetas profesionales. Nosotros no lo sabíamos porque en ese tiempo no era muy común. Hasta que un día vi una película que se llama Escuadrón Patineta. Que igual, si puedes buscarla en YouTube y la quieres ver, quématela. Recuerdo que cuando era niño me gustaba mucho verla. Tenía el videocassette porque eran videocassettes en ese tiempo. Y pues con esa película crecí. Y creció toda mi cuadra porque a toda la bandita nos la prestábamos ahí. Y bueno, esa podría ser una película que te podría recomendar. Ah, por cierto, tengo que mandar un saludo. Hace rato vino un compa a visitarnos y me dijo que le mandara un saludo muy especial para Aline Sebastián. Miren, hasta me lo apunté en la mano para que no se me olvidara. Así que Aline Sebastián, un amigo que te quiere mucho, te manda a saludar. Hace un momento les estaba hablando de una película que vi durante mi infancia. Pero creo que ha llegado el momento de recomendarles unas películas sobre patinetas. En esta ocasión yo creo que te podría recomendar la película de Midnighties. La neta está muy chida. No sé, cuando la vi me dio entre risa y mucha nostalgia porque pues más o menos fue la onda que me tocó a mí vivir. Y como se vivía en aquellos tiempos, creo que de alguna manera todavía sigue siendo igual. Y pues te recomiendo que te des una vueltita y la veas. Y vengas y me comentes a ver qué te pareció. Y bueno, ya estoy por terminar y vean, marqué el nombre de la persona que iba a saludar aquí. Pero bueno, ya se le borró. Estamos terminando ya nuestra patineta. No olviden poner las rondanas que viene una adentro y otra afuera. Y la tuerca. Y así va a poder girar libremente la rueda. Entonces, recapitulando. Les decía, si compras una patineta chafita, vas a terminar gastando doble. Porque al final se te va a romper y vas a tener que comprar otra patineta y otra patineta. Y bueno, nos ha quedado la tabla. ¿Cómo la ven? ¿Cómo me quedó? Vamos a quitar esto de aquí. Hemos terminado, así quedó nuestro skate. ¿Qué onda? Un saludo. Ah, y un saludo para Pedro de la Moisés Saenz. Ahorita estoy grabando aquí en la tienda y todo mundo está echando chisme aquí. ¿Quedó este sticker? Yo creo que se lo vamos a pegar por aquí, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Les late? Y lo vamos a recortar meticulosamente y listo. Nos ha quedado. Y ahora sí, recuerden, todos nuestros productos tienen seguro. Seguro te partes la madre.